Y ahora cambiamos de tema porque una vez más los ojos de los expertos y amantes de la moda se posarán sobre Costa Rica para presenciar una nueva edición del Mercedes Benz Fashion Week San José, el evento de moda más importante de la región. Todos los años parecemos repetitivos pero realmente hablamos con la realidad. Cada año Fashion Week es mejor que el año anterior y eso requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y también muchísimas alianzas nacionales e internacionales para que el proyecto pueda seguir desarrollándose. Vamos a tener dos formatos de pasarela este año, son las pasarelas completas que son de entre 20 y 25 salidas y son diseñadores que ya están preparados para presentar una pasarela al completo con extrema calidad. Y también hemos incluido pasarelas cápsulas que son para diseñadores que están en un proceso de formación pero que tienen todas las credenciales para seguir creciendo y optar por tener éxito en el mercado nacional e internacional. Nuestro propósito es alimentar una industria y consideramos que la parte comercial es básica para eso. Eso representa más trabajo, más recursos y más dolor de cabeza. Pero creemos que es necesario para verdaderamente generar un impacto que haga que muchos diseñadores tengan la capacidad de vivir de su arte y que cada vez haya más personas que se dediquen al diseño. Lo que a mí más me emociona de este Fashion Week es que yo creo que Fashion Week realmente utiliza la moda como una excusa para hablar de temas de muchísimo contenido. ¿Cuáles son estos temas este año? Sostenibilidad, inclusión, diversidad, impacto ciudad, impacto país. Y estamos muy contentos porque realmente este Fashion Week representa todos los valores que nosotros como organización tenemos. React este año van a hacer workshops y talleres enfocados en darle a nuestros diseñadores y a todo el ecosistema que se relaciona con moda porque realmente son talleres para diseñadores, para comunicadores, para fotógrafos, para influencers, para prensa. Son talleres enfocados en darle herramientas a todos estos profesionales para hacer crecer su producto, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. La Feria Centroamericana de Diseño Pop-Up Market está abierta al público desde 10 y media de la mañana a 8 de la noche durante todos los días del Fashion Week, que les recuerdo que son 16, 17 y 18 de mayo. Puede asistir cualquier persona y van a ver lo mejor del diseño nacional e internacional. Y es un área donde van a conocer emprendedores con propuestas preciosas, de verdad que los invito a ir. Y es un área que para nosotros es muy importante porque representa darle al diseñador la herramienta para comercializar su producto y para generar ingresos. No puede haber diseño si no hay ingresos. Hola amigos de CB24, soy Leonora Jiménez y quiero invitarlos a todos una edición más a que nos acompañen en el Fashion Week San José que va a estar renovado y con más contenido que nunca. Este próximo 16, 17 y 18 de mayo, con una gran sorpresa al 19, no se lo pueden perder. ¡Gracias!